¡Suscríbete al canal! Yo creo que por aquí, por esta zona había también, pero como no lo sé seguro, vamos a ir a carretes, como veis tenemos vehículos y muñecos de nieve, os voy a dar dos opciones, os subís al coche, al vehículo y atropelláis el muñeco de nieve, se congela el coche vosotros también, pero bueno, sería así el desafío, estaría completado, luego tenéis otras opciones por si nadie deja muñecos de nieve, si encontráis muñecos de nieve lo lanzáis delante del vehículo y lo atropellamos igual, simplemente con atropellar el muñeco de nieve, sea como sea, ya lo tendríamos, vamos a abrir el regalo, ya sabéis que este es el de ayer porque en 3 horas se desbloquea el de hoy, como veis el del banano, el de la banana se está descongelando ya, así que estamos en esta zona, voy a coger el rojo por ejemplo y a ver que nos toca, y es que esta tarde tendremos otro vídeo, ahora os lo explicaré, nos ha tocado una herramienta de recolección para la quita nieves, y es que esta tarde podremos abrir ya este regalo, se supone que después de abrir 6, este sería el séptimo y ya lo podríamos abrir, que esta es la skin de la chica, así que veremos en 3 horas si es así, si se confirma todo, y me voy a equipar la pala que nos ha tocado para próximos vídeos ver cómo es, así que nada, espero que lo completéis, es muy fácil y nos vemos esta tarde con más. Dale a like y suscríbete si quieres más, nos vemos muy pronto, vampirillos, adiós.